Y hoy vamos a hacer patatas con chorizo. Y nos va a acompañar la enóloga de Bodegas Montecillo, Mercedes García. ¿Qué tal estamos? Tenemos ya mis chorizos. Tengo que hacer unas patatas estupendas hoy, ¿eh? Muy bien. ¿Con dos va bien? Con dos nos va bien. Eso está hecho. Venga, adelante. ¡Qué chorizos! ¡Qué chorizos! ¡Sí, señor! Vamos a cocinar. Que tengan ese puntito de picante como nos gusta. Y bueno, vamos a hacer un choricito que va a ser para almorzar también. Bueno, pues vamos a empezar ya a cocinar. Estamos en un entorno maravilloso. Me han sacado de mi hábitat natural. Muy bien, qué ganas. Estamos en una viña y bueno, vamos a hacer las patatas con chorizo. Antes de nada, vamos a poner un poquito de aceite en nuestra cazuela. Vale, entonces vamos a empezar picando la cebolla. Vale, hemos traído una cebollita. Lo primero que vamos a hacer va a ser picarla. Vale, lo vamos a añadir ya la cebollita. Lo que vamos a hacer ahora es añadir un poquito de ajo. Que haya unos trocitos. Vale, para removerle he traído la cucharita de palo, ¿eh? Normalmente para este tipo de guiso siempre es mejor utilizar cuchara de palo. No, te voy a pedir que cojas los pimientos choriceros, el pimiento del cristal. Sí, este entero. Ese y le retires el rabito. Primero tienes que presionar para adentro y luego sacas para afuera. Bueno, ahí tenemos el ajito y la cebolla ya renovando. Vamos a añadir ya un poquito de sal para que la cebolla vaya soltando, que sude un poquito. El truco de las patatas, como bien sabemos, es romperlas. Metemos puntilla y luego rompemos. Eso es muy importante. Vamos a ponerle ya un poquito de chorizo picadito, para que también nos vaya, como hemos dicho, soltando ahí su grasita. Vale, vamos a coger el tomate. Le vamos a poner solo un trocito de tomate, como medio. Vale, pues ahora con la puntilla lo que hacemos es lo que te decía. Metemos la puntilla y chascas, eso es. Para que luego poco a poco esa fécula vaya quedando en el caldo y con la cocción vaya quedando más gordito. Ese sonido que vemos. Bueno, rehogamos bien ahora todo. El choricito vaya soltando su grasita. Le vamos a añadir ahora, vamos, un poquito de sal a toda la mezcla, cuando ya están las patatas aquí. Vale, vamos a poner un poquito de agua. Cubrimos y vamos dejando. Seguramente luego tengamos que añadir un poquito más, pero lo vamos a ir bien. Vale. Vale. Vamos a dejarlo ahí a cazuela, a cazuela abierta, para que vaya evaporando. Bueno, Merche, pues esto ya tiene ya una textura. Qué buena pinta, sí. Ha cogido ya el espesor, el caldito, las patatas, mira cómo apretamos ahí y están tiernitas. Y están tiernas. Así que, venga, pues sirvo dos platitos. Vale. Yo, José Luis, creo que debemos de servir un vino, ¿no? Porque un plato como este, qué menos que un gran vino. Y te voy a dar a probar un reserva. El reserva 2010 en este caso. 2010. A ver qué te parece. Qué momentado. Con todo el tiempo que lleva de guarda, verás qué vino más entero y qué maravilla. Vamos a probar las patatas. Venga. Es un plato que, aunque parezca, es un plato contundente. Bueno, pues nos han salido ricas las patatas con chorizo. Sí, señor, José Luis, buenísimas. Nos saben maravillosamente en este entorno. Y vamos a proceder a la gata del vino. A ti que sí. Un reserva de bodegas Montecillo, tercera más antigua de Rioja. Está elaborada 100% con tempranillo. Y lleva 24 meses de guarda en barrica. Y luego, bueno, se afina en botella durante más de un año hasta que sale al mercado. Y verás qué limpio y qué potente. Vamos a ver qué te parece para las patatas. Tiene notas de café, tiene ahumado, tiene canela. Yo creo que marida muy bien con este plato. Perfectamente. Con las patatas, perfectamente. Está fenomenal. Pues una maravilla. Y que hayas estado todo ese tiempo esperando a hacer este momento mucho más placentero. Sí, señor. Bueno, pues salud, José Luis. Salud. Salud. ¡Gracias!